No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 porque tú no haces caso ni te apiaras de mi propio corazón. Búscate una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante el inglés. El verdadero, 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 el verdadero. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo, no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 y vendrás a pedirme y a tocarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Búscate una chica, una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante el inglés. El verbo está total y las medias de color Una chica ye ye, una chica ye ye Que te compré, anda como yo No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad Ye ye ye, y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica, ye ye No te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, no te quieres enterar